Hola, soy Ingrid, esta es mi casa, la casa más navideña de Arauca y los invito a conocerla. Pues la idea es de mi papá, que él es el que tiene pues ese espíritu navideño y el que quiere ver su casa bien iluminada para sus nietas y sus nietos y pues para todos nosotros. Le gusta mucho la navidad, entonces en el pueblo de nosotros, que nosotros somos de Cúcuta, se ve mucho esto, se ve mucho la iluminación, entonces él quiere traer un poquito también y alegrarse la navidad. Pues siempre lo hacemos a principio de noviembre, por lo general no hemos tenido una casa tan grande para iluminar, siempre lo hacemos en lo normal, en la casa, desde la cocina hasta los baños, todo acá en la casa, todo es navideño. Se entra en la casa y todo es de navidad, todo tiene un toque de navidad y pues ya hace varios años de que estamos en esta casa, pues se decidió iluminar toda la parte de afuera de la casa. Pues nosotros somos de pronto, somos una familia pequeña y somos solamente acá papá, mamá, hijos y nietos, no tenemos más familia, entonces yo creo que esto nos reúne, nos acoge, nos hace que pronto sintamos más la navidad y no extrañemos tanto de dónde venimos, todo el tiempo, todos los días. Viene gente a tomarse fotos, a que las dejemos entrar, nosotros somos muy prestos a que entren, vean el arbolito, vean el tren, todo lo que tenemos adentro de la casa, que también es muy bonito y siempre pues se les abre las puertas al que quiera venir a verlo. Pues que lo vivan, que lo gocen, la navidad es para eso, la navidad es para sentirla, la navidad es para tomarse uno ese tiempo, de ver su casa bonita, es cuando, yo creo que es la fecha donde nos reúne realmente a todos como familia, son muy pocas las fechas que uno lo hace como familia. Nosotros pues somos muy unidos, pero eso nos une mucho más, entonces eso es lo que nosotros queremos que la gente sepa, la navidad es para eso, para que nos una, para que estemos todos en familia y lo disfrutemos, que nos sentemos a ver a los niños como les encanta ver las luces, nosotros nos sentamos todos los días acá a ver la gente como llega y se toma fotos y somos felices de ver eso, eso es lo bonito. ¡Gracias!